¡Viva la Alianza Pueblo Unido por la vida! ¡Porque un Pueblo Unido jamás se lo ha vencido! Compañeros Compañeras y compañeros Trabajadores de la construcción y trabajadoras Trabajadores de la educación, profesor, profesora, maestra y maestros Hola de todos los sectores del país Hombres, jóvenes, profesionales de la salud Organizaciones sindicales Que han concurrido a la convocatoria De la Alianza Pueblo Unido Que hace más de dos meses Presentó al señor Cortizo y su gobierno Un pliego de peticiones De 32 puntos Más sentido De la población panameña Pero el gobierno del señor Cortizo Y el propio señor Cortizo No le interesó Que se le llevara ese pliego Para que se empezara a discutir con seriedad Salidas A la grave crisis que vivimos La mayoría del pueblo panameño Entre las reivindicaciones más sentidas Disminución De los precios De los alimentos De los medicamentos De la electricidad Del combustible Aumento general de salario La respuesta fue La de siempre Para cuando se tratan De las cosas del pueblo La respuesta fue No se puede ¿Y qué es lo que nos está pasando A la mayoría de los panameños Hoy día? Estamos viviendo Una crisis acumulada De aplicación de un modelo Político Económico Social Económico Cultural Que nos han impuesto Las élites del poder económico A través De los siete presidentes Que hemos tenido Endara El Toro Mireia Martín Martinelli Varela Y Cortizo Todos son la misma Porquería Todos nos han gobernado El PRD El cambio democrático El Morirena El Partido Popular La democracia cristiana Lo de Arnulfista Lo de Arnulfista Esto que paga el pueblo Panameño Han aumentado El nivel de desgracia Que abarca A la mayoría De los panameños No hay una política De empleo Digno Con salario justo Con seguridad social Con prestaciones laborales No hay agua potable Para toda la población No hay En el seguro social Y en el MISA La atención Que requiere el pueblo Los medicamentos Los instrumentos Médicos quirúrgicos Para cuando enferman La población panameña Abajo el gobierno Corrupto Abajo el gobierno Que no atiende Las necesidades Del pueblo Abajo En los centros Escolares Donde concurren Los hijos Del obrano Y del pueblo Y de los educadores Y de los trabajadores Las escuelas La infraestructura No funciona Los materiales Didácticos No están Es decir Que premeditadamente Se ha abandonado La educación Pública De nuestro país Que han hecho Que paguemos Más impuestos Sobre la renta Los que trabajamos Que han hecho Que pague Más impuestos Sobre el consumo Todos los trabajadores Toda Esa situación Para la mayoría Del pueblo Panameño Pero además Que más han hecho Los recursos Naturales Playa Islas Costas Se los han entregado A los ricos Del país Abajo el gobierno Que saca Los recursos Del Estado Abajo Las empresas Estatales Puertos Aeropuertos Telecomunicaciones Electrificación Se los han entregado Al poder económico Que más han hecho En medio De la crisis Sanitaria Del COVID Enviaron A los trabajadores A su casa Sin un real Pero a los bancos Y a los banqueros Le dieron Mil millones De dólares El gobierno De Cortizo Ahora Ahora Hace dos semanas Acaban de entregar Otros mil millones A cinco grupos Económicos Disque Para que inviertan En turismo Otro gran robo De la plata Que perdió Que perdió su trabajo En medio De la pandemia Todo eso Patrocinado Por el gobierno De turno Y los otros Gobiernos Que han antecedido Que más han hecho En la asamblea De diputados Hacen fiesta Con los impuestos Del pueblo Con botellas De quinientos De dos mil quinientos Dólares Las botellas Que existen En el sector Público Todo eso Es parte De nuestro Drama Drama Político Económico Y social Que vivimos La mayoría Eso es Lo que nos tiene En la calle Hoy Cansados Abondeados Término popular Con el perdón De los presentes Cabreados De lo que nos están Haciendo De forma Permanente Pero compañeros Y compañeras El pueblo Panameño Ha despertado La alianza Pueblo unido Empezó a despertar La conciencia De nuestro pueblo Y hemos visto Como en el área Del interior Otra alianza Anepo Y los que no lo son Comunidades En barrio Organizaciones Populares Han salido A la calle Y se mantienen En la calle Protestando Ayer el señor Cortizo Se dirigió A la nación De los cuatro Minutos Que habló Tres se lo dedicó A él Con su problema De salud Treinta segundos Anunciar Una pantomima Una supuesta Rebaja Al combustible Que ya habían Anunciado Hace unas semanas Atrás Por la presión Popular Anunciar Que iba a extender Diez productos Más Rebajados O congelados A precios Actuales ¿Y cuáles eran Los diez productos? Salsilla Mortadela Tuna Codito Sardina Fósforo ¿Acaso el señor Cortizo No sabe Que nuestro pueblo Come carne Gallina Pecaa O arroz? Abajo el gobierno Que se burla Del pueblo Abajo Abajo el gobierno Que se burla Del pueblo Abajo ¿Acaso el señor Cortizo No sabe Que debemos comer Calorías Sana Para el desarrollo Humano De hombres Mujeres Niños Y adultos Mayores Pero lo que hizo ayer Fue una burla Más Al pueblo Y el pueblo Ha respondido Categóricamente Mantiene Las acciones En la calle A lo largo Y ancho Del país Viva la lucha Del pueblo Organizado Viva la lucha Del pueblo Organizado Viva Sin luchas Sin luchas Hay victoria ¿Saben cómo le llamamos A eso? Nosotros Le llamamos Democracia Popular Democracia Participativa Donde quien Goberna Tiene que gobernar Obedeciendo Al que manda Y el que manda Es el pueblo Panameño En su inmensa Mayoría Viva el pueblo Panameño Que lucha Viva Que nos han dicho Que no Que cuando nosotros Le damos el voto Escogemos El próximo Verdugo Que se sienta En la presidencia O en la asamblea A repartirnos Palos A nosotros Mismos Con nuestro Propio voto Y en dos años Nos van a volver A llamar A votar ¿Y cuál es Nuestra Alternativa? Ya van siete Ya van siete La misma vaina Lo mismo De siempre Ese es el reto De fondo Que tenemos Pelear el poder Del gobierno Y avanzar Al poder Del Estado Como una necesidad Para cambiar Las cosas Desde la raíz En Panamá Se lucha La unidad Del pueblo Tiene que avanzar Conquistar Bajar los precios Sí Pero además Empezar a pensar En el futuro En el futuro Inmediato Que tenemos Para cambiar Como ha cambiado Colombia Ahora Recientemente Y la mayoría De nuestro pueblo De América Latina Y el Caribe Y nosotros Los panameños Para cuando Para cuando Cambiamos La realidad Que vivimos ¡Viva el pueblo Que lucha! ¡Viva! Eso requiere Unidad Organización Concientización Movilización Y conciencia Para poder Cambiar Lo que nos está Pasando Pero en la raíz En el fondo Del problema Compañeros Y compañeras Quiere terminar Hablamos de unidad Y hemos lanzado Públicamente Que es necesario Una sola mesa Del diálogo Hemos entendido Hemos entendido El brazo De hermano Y del pueblo A la alianza ANEPO Para que cerremos En unidad La mesa Y exijamos Los cambios Porque un pueblo 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 Volvemos a extender Esa mano Vigorosa del pueblo De la unidad De la lucha Del sacrificio Del amor De la necesidad concreta que tenemos para cambiar la realidad. Finalmente, los obreros de la construcción a través de nuestra organización sindical hemos declarado una huelga mañana de 24 horas. Sin lucha, sin lucha, la palabra es ganar, porque no habrá venido, jamás será vencido. Esa huelga la vamos a garantizar, no en la casa, acostado, en las calles, compañeros, en las calles, movilizándonos, cerrando como hoy hicimos, caminando, volanteando, uniéndonos aquí con los educadores mañana nuevamente. ¡Viva la lucha del pueblo organizado! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los obreros organizados! ¡Viva! ¡Por 15,000,000! ¡Vamos a ser vencidos! ¡Vamos a ser vencidos! ¡Viva la lucha que hoy tenemos, diversa! ¡Tenemos que cuidarla como la niña de nuestros ojos! ¡Tenemos que quererla como la necesidad única que cambie la historia! Y ese es el reto de la dirigencia fundamentalmente y de nosotros, la base para cambiar la historia, compañeros y compañeras. ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ser el vecino!